Tú quieres libertad Yo no quiero perderme Pero si tú te vas no voy a detenerte Lo que verás yo harás si es lo que tú pretendes Ay, lo que darías Ay, si me quisieras Ay, lo que darías Lo que darías Si no te fuera Todo el tiempo que pasaba Contigo Te he herido más que a nadie Y sufría como un niño abandonado Cuando tú me dices que te diva Porque tú quieres libertad Yo no quiero perderte Pero si tú te vas no voy a detenerte No deberás llorar si es lo que tú pretendes Porque tú quieres libertad Yo no quiero perderte Pero si tú te vas no voy a detenerte No deberás llorar si es lo que tú pretendes Ay, lo que darías Ay, si me quisieras Ay, lo que darías Lo que darías Si no te fuera No te das cuenta lo que haces contigo No soy nada No soy nada Sin tu amor me estoy muriendo Y me llenas de amargura tu palabra Si supieras Si supieras Si supieras como yo te estoy queriendo Porque tú quieres libertad Yo no quiero perderte Pero si tú te vas no voy a detenerte No deberás llorar si es lo que tú pretendes Porque tú quieres libertad Yo no quiero perderte Pero si tú te vas no voy a detenerte No deberás llorar si es lo que tú pretendes Ay, lo que darías Ay, si me quisieras Ay, lo que darías Lo que darías Si no te fuera Ay, lo que darías Ay, si me quisieras Ay, lo que darías Lo que darías Si no te fuera Ay, lo que daría Ay, si me quisiera Ay, lo que daría Lo que daría Si no te fuera